En la vida cotidiana, muchas veces delante de situaciones no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, no sabemos qué rumbo tomar, no nos damos cuenta que tenemos la mejor arma para que nuestras decisiones y nuestros caminos sean los mejores. Me refiero al Evangelio, me refiero a la vida sacramental, me refiero a la cercanía con Dios. Por eso te invito para que todos los jueves en punto de las 2 de la tarde me acompañes en mi programa Intermedios con el Padre Eric y podamos descubrir desde la vida cotidiana los mejores elementos que tenemos para vivir. Radio Católica, unidos por Cristo y María. Radio Católica, unidos por Cristo y María.